Si yo sé que lo han hecho con buena intención, pero... ¿Cómo voy a mirar a Murat a la cara ahora? Menuda situación. Olvidémonos de mí. Tu situación es peor. Mira, no te preocupes por mí, estoy bien. No digas eso, Ibrahim. Tu único error ha sido ayudarme. Para Murat eres alguien que ha fingido ser mi novio para ponerle censo. Qué vergüenza, no sé cómo arreglarlo. Qué vergüenza. Esta actitud. Esta mirada. Estas pestañazas. Se te ha escapado una sonrisa. Noto que está pasando algo, lo siento dentro. Puedo sentirlo. Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Una confesión o una venganza? Sin comentarios, no confío en ti. No sé de qué lado estás. ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy del lado del amor siempre, Murat. Pues por eso mismo no te lo digo. Es muy complicado, cálmate un poco. No, no puedo esperar. No podré dormir, me pasaré la noche dándole vueltas. Por favor, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dilo, dilo, dilo. Tío, ¿por qué torturas a la embajadora del amor? Vale, está bien. Te lo diré. Mírame a los ojos. Sí. Jura que no lo vas a contar. Sí. Si lo cuento, que se muera mi libido. Que ningún hombre guapo se acerque. Y mi carisma, mi pasión y mi fuego se destruyen. Dios mío, me he buscado la ruina. Ha sido un gran juramento. Si habla, será su ruina. Puedes confiar en ella. Está bien. Voy a confesarle todo. Se lo diré a Hayat. Morán, estoy a punto de llorar. ¿Y cuándo vas a decírselo? ¿Mañana a primera hora? Porque mañana tengo que madrugar y se lo contaré en cuanto me levante. ¿A las seis? ¿A las cinco? ¿Cuatro? En el momento adecuado. Libido. Goodbye. Bye.